¡Hola pipis! ¿Cómo andan mis amigas? Espero que estén muy bien. Estoy medio torcida, ¿no? Ahí va. Que estén teniendo un buen miércoles, una buena mitad de semana. ¡Ah! Claro, yo estoy grabando esto el día anterior, pero claro, hoy sería el cumpleaños de Belita. ¡Feliz cumpleaños! Dejen en los comentarios a Belita, ¡feliz cumpleaños! Belita, ¡feliz cumpleaños! Arré que no lo valen. Bueno, pero después se los muestro. ¿Qué hacía Belita leyendo los comentarios? ¡Qué raro sería eso! Amigas, les traje un pipis al rescate que necesito que entiendan lo que me pasó. Yo lo elegí anoche y ahora no me acuerdo de qué se trata. Pero confíen en mí porque si lo elegí anoche es porque estaba muy bueno. Pero ahora no retengo, no retengo mucho la información. Estoy con muy poca memoria últimamente, lo cual me empieza a preocupar un poco. No sé si es que después de los 30 uno como que empieza a olvidarse las cosas o a mí me está pasando algo puntual, ¿no? Hola neurólogo, necesito un turno. Pero bueno, yo voy a leer y ya voy a ir recordando de qué se trata. Y bueno, nada. Eso. Estoy pelotuda hoy, perdón. Tengo un día especial, les juro. Tengo un día muy especial. Pero estoy muy bien. Estoy enfocada. Estoy sensible. ¿Por qué contaba todo? Pero estoy enfocada. Estoy enfocada. Estoy en una, chicas. Estoy en una que no quiero traer porque es una energía de mierda que no suma a la pipi comunidad. Y yo siempre, mi compromiso y mi promesa y mi conexión con la pipi comunidad es siempre darles lo mejor. Así que yo voy a seguir acá siempre dando lo mejor de mí. No lo voy a teñir de ninguna cuestión de fea energía o maldad o lo que sea. La pipi comunidad es luz y luz va a seguir siendo siempre. Pero bueno, a veces tengo días un poco más sensibles por ciertas cosas que van pasando. Y nada, ténganme un poco de paciencia si me ven medio como ahí... Vamos a lo que nos interesa que es este pipi sal rescate. Esta pipi que está un poquitín en la mierda. No me acuerdo si dije que se suscriban. Activen la campana, pongan like y todo esa verga. ¿Lo dije? Bueno, si lo dije lo vuelvo a decir. Dice, hola pipi, no digas mi nombre por favor. Paso a contarte mi drama. Estoy de novia hace seis años. Tengo, o mejor, tenía, dice, una relación sana y estable. Hace mucho que convivimos y nos acompañamos mutuamente. Pero no por nada soy una pipi. Ja, 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 dice. Te sigo hace mucho y me encantan tus videos. Pero soy de las pipis silenciosas. Volviendo a lo que me trae hoy a escribirte este mail. Hace un par de semanas atrás me llegó un mensaje de Instagram. Desde un perfil falso que rápidamente se eliminó. Donde me advertía sobre una supuesta relación que mantenía mi novio con una compañera de trabajo. Ya me acordé, esto es tremendo. Ya me acordé, esto es tremendo. Esto es una novela. ¿Cómo no dije esto al principio del video? Me había olvidado. Esto es una novela. Escuchen esto por Dios. Bueno, le llega desde una cuenta trucha un mensaje a su cuenta de Instagram. Que después esa cuenta desapareció, se eliminó mágicamente. Donde me advertía sobre una supuesta relación que mantenía mi novio con una compañera de trabajo. Y además agregaba que cuando yo no estaba, ellos se veían en nuestro departamento. Dice, entre paréntesis, yo tengo mi familia lejos y seguido viajo a verlos. A todo esto, yo estaba acompañando a su mamá al médico. Me dolió mucho porque mientras yo estaba cuidando a su mamá, él me estaba engañando. No, para. Para, 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 para. O sea, amicha. Estamos hablando de una cuenta falsa. O sea, una persona que ni siquiera está diciendo quién es. Y ni siquiera te adjunta una prueba. Es solo un mensaje. Así, tiquití, agarró los dedos gordos y hizo tiquití, tiquití, tiquití. Tu marido te caga, te lo mandó. Y vos se lo vas a creer. Yo, mándame pruebas. No sé. Como. No es que yo no crea que mi marido me puede llegar a cagar. Siempre lo creería. Pero digo, mándame pruebas. O por lo menos da la cara. Decir realmente quién sos y por qué me estás viniendo a decir esto. Pero de una cuenta trucha yo no lo creería, amiga. Te digo la verdad. Por ahí soy muy ilusa. Pero me da rari, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pongan en los comentarios. Lo confronté y me negó todo. El mensaje decía nombre y apellido de la supuesta chica. Y obvio que la busqué. Y el que busca, encuentra. Dice, ay, no, no me la contes. Era una foto grupal en mi depto. Con un vino que era nuestro. Que él me había dicho que lo había llevado para cambiarlo en su trabajo por otro. A todo esto, él nunca dijo que habían venido a nuestro departamento. No porque tenga que pedir permiso, dice ella. Pero sí me parece que existía la confianza suficiente para poder decirme, hoy me junto con compañeros de trabajo. Es raro que te lo haya ocultado. Me da más a sospechar que no te haya contado una situación tan normal como juntarse con sus compañeros de trabajo. Me da más raro eso que el mensaje que te mandaron por Instagram, sinceramente, ¿eh? ¿Por qué no te lo puedo decir? ¿Por qué lo ocultan bien? ¿Por qué el misterio? Me hecha las pelotas la gente misteriosa. Me molesta, boluda. Decí la verdad, boludo. Si no tenía nada que ocultar. Y si tenés algo que ocultar, ocultalo bien, pedazo pelotudo. No, porque si hacen los misteriosos ni le da la nafta, ¿entendés? El mensaje además decía que ella estaba sufriendo por él o algo así. Como que yo debía ser empática y alejarme. ¿Qué opinan las pipis? ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, pero a mí no hay ni que pedir opinión acá. O sea, vos o la pareja, como ella está sufriendo por él y vos tenés que ser empática y alejarte. Me voy a alejar de mi marido porque el amante está sufriendo, ¿no? Como, alejarte de tu marido, pero tu marido es un pelotudo. Pero no porque sea sorora, Gordín. Sorora, en todo caso, debería ser la otra. Si quisiera, tampoco tiene la obligación. Dice, yo era la gorriada, pero me tenía que poner en el lugar de la tercera. Me hacía responsable de lo que sentía la otra persona y me hablaba de cierta falta de sororidad. No, pero es un delirio. ¿Cómo falta de sororidad si vos sos la cornuda acá? ¿Cornuda y sorora? ¿Cómo hacés? No se puede. Esa misma noche le envié un mensaje a esa chica, pongámosle a Anita. No de modo increpante, dice ella. Increpante me salió. Porque entiendo que él tenía el compromiso conmigo y quien me debía fidelidad era él. Diciéndole que si lo que buscaba era blanquear esa relación, no era a mí a quien tenía que exigirle. Y que por su parte era poco sororo la forma en la que me había encontrado para decírmelo. Y de cierto modo por hacerme responsable de su sufrimiento. Ah, vos diste por sentado que fue ella la que te mandó desde una cuenta trucha. Una semana antes nos habíamos encontrado en un bar con todo el grupo de trabajo. Los invité a nuestra mesa. Ella y otra chica más se ubicaron en otra mesa. Insistí en que nos sentáramos todos juntos. Y al final accedieron. Pero a la primera que me levanté y fui al baño, ellas se retiraron. Raro, ¿no? No, no sé, amiga. No sé, está todo raro. Pero esto no. Por ahí son todos hechos aislados. No sé, ay, no sé, no sé, no sé. Ella me respondió que no tenía nada con mi novio, que hacía un mes trabajaba en el local, que estaba saliendo con un compañero y que no entendía quién había enviado ese mensaje y comprometiéndola de esa forma. Los dos decían que ese mensaje era seguro de alguno de los compañeros pero que no podían explicar por qué. ¿Por qué alguien inventaría todo eso? ¿Con qué fin? Dice. Yo me fui durante dos semanas, él me fue a buscar y volvimos. La relación no es la de antes. Ah, ¿lo perdonaste? Opa, lo perdonaste. En realidad le creíste porque no sabemos en realidad. A la primera discusión sale el reclamo, la incertidumbre si me fue infiel o no está, pero tampoco quiero dar por terminado todo. Es difícil porque estoy lidiando permanentemente con mis sentimientos. Por un lado pienso en lo que ha sido nuestra relación a lo largo de estos años y por otro ese mensaje que me come la cabeza. Si decidí volver debería echar atrás ese mensaje, al menos si quiero volver a reconstruir nuestra relación. Pero no creo poder hacerlo. Hay cosas que me quedan dando vueltas. Él trabaja muchas horas y eso tampoco ayuda mucho. ¿Estará trabajando o estará con Anita? Dice. Gracias Fía por leerme y espero que me puedan ayudar. De todas formas el escribirlo me ayuda mucho. No lo he hablado porque decidí no involucrar a la familia y amigos. Bueno, espero no haberlo hecho tan extenso y gracias por la comunidad que creaste. Ay, a Michalinda no le contó a nadie, chicas. Lo está confesando acá en la comunidad. La amo, escúchame. Igual siempre es bueno poder compartir con alguien esto. Una amiga. Por ahí la familia es más complejo. Yo no soy muy partidaria en meter a la familia. Pero una amiga, aunque sea una, que sepas que es una tumba, ¿entendés? Que no te va a juzgar o algo. O nosotras las pipis. Pero esas cosas como que si te quedan dando vueltas en la cabeza te hacen peor, ¿viste? Está bueno compartirlas con alguien. Me parece a mí. Digo, no sé qué opinan ustedes. Bien, dicho esto, no puedo parar de pensar. Si me pongo en el lugar del pibe y el pibe realmente no hizo nada. Y es un mensaje que llegó como de la nada. Tipo, qué impotencia, ¿no? Porque, o sea, no es que vos viste algo raro. Yo, a ver, lo que haría si fuera vos, para, porque te estoy haciendo una ensalada de cosas. Lo que haría yo como amiga, o sea, lo que te diría como amiga, es que si yo fuera vos, trataría de fijarme cómo está mi relación en todo lo demás que no es ese mensaje. ¿Entendés? Porque si todo lo demás está bien, vos no sospechas de él en otros aspectos. Creo que lo que más me haría ruido es que por qué se juntó con los amigos en tu casa y no te avisó. Eso es lo único que a mí como que me daría ruido, que es en el plano de lo real. Para mí ese mensaje no es en el plano de lo real. No te mando un video de tu novio cogiendo con Anita. Como, es un mensaje, no sé. Hay gente rara, boludo. Hay gente que está chiflada, qué sé yo, no sé. Es raro. Yo no me separaría solo por un mensaje de Instagram de una cuenta trucha. O sea, ¿me entendés a lo que voy? Me parece como un montón. Si yo no me siento segura en la relación, por un montón de otras cosas, sí, me separaría. ¿Entendés? O lo hablaría, o se lo blanquearía, o haría quilombo, o lo que sea. Pero por un montón de cosas que no me hacen sentir segura. Entonces yo, si fuera vos, plantearía esas cosas que no te hacen sentir segura. Como que se junte con los amigos y no te avise. O no sé si hay alguna otra más que a vos te genera cierta duda o cierta inseguridad respecto al vínculo. Pero puntualmente por un mensaje no sabemos quién fue. No hay pruebas, como no hay nada que vos puedas decir, ok, esto sostiene este mensaje que me mandaron. Como me da mucha pena, boluda. Si esto es mentira, que te separes por un mensaje de Instagram de una cuenta trucha. O sea, andás a ver quién verga es, ¿no? Y por qué mierda está haciendo eso. Como no todo el mundo es tan, no sé. Hay gente que es mala, boluda. Hay gente que no me hagas hablar. Hay gente que es mala. No me hagas hablar que estoy sensible. Hoy estoy en esa. Tengo días en los que creo que nadie es malo. Hay gente que está más confundida. Hay gente menos confundida. Y a veces cuando me enojo o me pongo mal digo, no, hay gente que es mala, boluda. Hay gente que nació hija de puta. No, mentira. No creo que nadie haya nacido malo realmente. Pero bueno, hay que ver quién te mandó ese mensaje desde esa. Para mí, primero, alguien que para decir una verdad no puede mostrar la cara, yo ya pongo en duda esa verdad. Te lo digo. Porque esa persona, si yo realmente estoy convencida de que lo que estoy haciendo está bien y que yo le tengo que avisar a esa piba que su novio la caga. O si soy la amante y quiero decir como, pongo la cara, amor. Si no pongo la cara es porque no estoy tan convencida de que lo que estoy haciendo está bien. De que esto es la verdad y merece salir a la luz. Si no, pones la cara. No sé, ¿está mal lo que estoy diciendo? Como que ya que esa persona no te blanquee quién es y que te mande ese mensaje de mierda. Porque lo que hizo es una mierda. Porque en todo caso, si realmente esa persona se preocupara por vos y quisiera lo mejor para vos, levantaría un teléfono y te llamaría o te escribiría desde su propia cuenta. La manera de escribir sería diferente. No te culparía vos de lo que está sucediendo. Al contrario, trataría de contenerte. No sé, a mí la persona que mandó ese mensaje, sea quien sea, me parece una forra de mierda, boluda. No, no me gusta. No me gusta la gente así. Porque no es la forma. No es la manera. Sea verdad o sea mentira, ¿qué estás haciendo? ¿Estás lastimando al otro? No es la manera. Si de verdad vos creés que la persona tiene que saber la verdad, hacelo de una manera más amena. Contenela mientras le estás tirando semejante bomba. No la bardees. Si la estás bardeando es porque tu única intención es lastimarla. Entonces si tu única intención es lastimarla, yo no te creo nada. Porque también podés haber inventado eso para lastimarla. Porque sos un pedazo de mierda. ¿O no? No, es muy raro esto, chicas. Yo no me gustan los mensajes de cuentas truchas. A mí me pasó una vez con una relación que me llegaba el mensaje y bloqueaba y se hacía otra cuenta trucha. Y bloqueaba y se hacía otra cuenta trucha y otra cuenta trucha. Era un quilombo, boluda. Me terminé separando porque dije, yo no me siento cómoda en esta situación, ¿entendés? Porque él además un poco le gustaba todo ese quilombo y yo empecé a sospechar. Dije, ¿no será este pelotudo que le guste el quilombo? Ya lo conté, Sepra. Acá está en Instagram. No lo voy a volver a contar. No sé, amiga. A mí, si no es verdad esto, me parece muy injusto para tu novio. Pobre. Me pongo en el lugar de él y pienso, ¿qué feo sería que a una pareja le manden un mensaje diciendo que vos lo cagaste cuando no es verdad? Ponéle que vos sabés que no es verdad porque sabés que tu concha es tu concha, ¿entendés? Y sabés lo que hiciste con la concha. Y no lo hiciste. Y te están acusando de algo con tu pareja que no hiciste. Me muero, boluda. Es un horror, ¿entendés? ¿Cómo lo demostrás? Además te empezás a poner nervioso. Imaginate. Imaginate como que yo me entraría a poner nerviosa con la ansiedad que me daría. Que me crean a mí. Ya metería la pata y diría cualquier verdura, boluda. Me quedaría peor. Parecería la más infiel del mundo. De los nervios nomás. No, es muy difícil. A mí chasó. No sé, Pipis, ¿qué opinan ustedes? Pongan en los comentarios. Yo creo que si fuera vos, haría eso de enfocarme en qué aspectos de la relación no están bien. En qué aspectos no me estoy sintiendo segura. Lo cierto es que si vos te sintieras segura, segura, segura en ese vínculo, por ahí te hubiera chupado un huevo el mensaje. Que llegó. Si vos sabés que eso no es así. Entonces me parece que también hay algo que no tiene que ver con ese mensaje de esa cuenta trucha que hay que laburar en esa relación o tomar una decisión. Pero no tomaría una decisión en base a ese mensaje, ¿entendés? No le pondría foco a ese mensaje. Le pondría el foco a la relación, a lo que viven ustedes, a cómo vos te sentís. No a lo que te dijo el otro, ¿viste? Porque si no, yo que soy una persona muy influenciable, también me dejo influenciar por todo el mundo. Entonces también hay que hacer como ese trabajito de decir, ok, ok, esta cuenta trucha dijo esto. Pero yo cómo me siento. Y ahí por ahí descubrís un montón de cosas que te sentís insegura respecto a la relación o por ahí no, o por ahí hay cosas que querés charlar o no. Pero siempre volver a vos. Lo que importa es cómo vos le estás pasando en una relación, cómo vos te sentís, cómo vos la vivís, ¿entendés? Más allá de lo que te digan los de afuera. Y una tiene como ese radar interno que muchas veces no lo queremos ver. Por eso hemos estado en tantas relaciones tóxicas y hemos sido muy manipuladas porque es justamente eso, como que nos perdimos a nosotras mismas y empezamos a hacer lo que el otro quería. Pero digo, siempre hay que tratar como de volver a conectar con una misma y decir, che, ¿cómo estoy yo acá? ¿Cómo me siento acá? Yo me siento bien, yo estoy a gusto. Yo estoy tranquila en esta relación. Hay que hacer siempre ese laburo, amigas. Es como un autoexamen, ¿viste? Que una se hace con una misma. Por todo, para que no te influencie ni tu pareja, porque por ahí estás al lado de un manipulador, amigas, no lo sabemos. Ni el entorno, ni los demás, ni una cuentita trucha de Instagram que te mande un mensaje fake o no sabemos, ¿entendés? Siempre lo que importa es cómo uno se siente, porque la vida es de uno mismo y uno es el protagonista de su propia vida. Y lo que importa es cómo vos la vivís y la transitás y lo que vos necesitás para poder gozarla lo más posible, ¿no? Qué profunda me puse, me agarraron sensible, amor. Me agarraron en un día sensible. Bueno, me voy. Pongan pipis en los comentarios todo lo que le quieran decir a esta pipi y también cuéntenme porque me interesa saber qué harían ustedes si fueran ustedes a las que les pasa eso, que les llega un mensaje. ¿Creerían, no creerían, sospecharían, se pondrían a investigar, no le darían pelota? ¿Cómo se manejarían? Me interesa saberlo para un TP. Arré mentirosa. Bueno, bebés, también les recuerdo que me pueden mandar fracas San Valentín. Vamos a estar haciendo un vivo el domingo. No me acuerdo. El domingo 13 de febrero, o sea, un día antes de San Valentín, vamos a estar haciendo vivo anti San Valentín en Instagram con Lore, nuestra psicóloga de la pipi comunidad, de la mano de nosotras argentina. Así que va a estar muy bueno y estoy seleccionando fracas San Valentín en lo posible graciosos porque queremos subirla. Es tipo anti San Valentín. La idea es como reírnos un poco de todo eso. Así que si tienen algo para mandarme que les resuene relacionado a esto, mándenmelo. Puede ser algo que haya fallado en una cita, tipo una cita que salió mal. Puede ser algún gesto de amor que salió como el orto. Algo gracioso relacionado a la falsa construcción del romanticismo. O lo que ustedes quieran, lo que se sientan con ganas de compartir en este anti San Valentín. O cómo se sienten estando solteras. O lo que quieran, un fraca, lo que se les cante el culo. Mándenme con el asunto anti San Valentín que voy a estar seleccionando mails para estar ahí leyendo con la psicóloga, la doctora Lore, que la amamos con todo el corazón. Todavía no sé si va a ser desde mi cuenta de Instagram, arroba fiamocurtosi, o desde la cuenta de nosotras argentinas. Creo que desde las dos vamos a estar ahí, me parece. Si no me equivoco, igual voy a estar avisando por historias. Pero manden, manden, manden su fraca que vamos a hacer alto fiestón anti San Valentín. Las amo, bebitas, con todo el corazón. No se olviden de dejar ese like y ese comentarito para esta pipi que la está pasando como el culo. Y le va a venir bien un mimito de parte nuestra porque para eso está la pipi comunidad. Bueno, bebis, esto ha sido todo y nos vemos la próxima. Adiosito. Pero no, no, vos tenés que ser empática. Ay, ay, me fui. Ay, 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 ay